José José confirmó que estuvo hospitalizado en la ciudad de Miami debido a que tenía agua en un pulmón y complicaciones por una neumonía. El príncipe de la canción dijo en una entrevista telefónica con un programa de televisión en México que se encontraba con el doctor y que ya pronto se iba a casa. Añadiendo que ya estaba bien, nosotros no hemos podido confirmar si es que él continúa hospitalizado o si ya lo dieron de alta. Esta es la primera vez en semanas que se sabe algo sobre la salud del cantante. Así que esperemos que esté en casita viéndonos tranquilo y sobre todo saludable. ...que Angélica Rivera publicó en sus redes sociales donde confirma que tomó la decisión de divorciarse después de haber entregado su amor para cumplir como esposa, compañera y madre.